Música Bueno hermanos y hermanas, pues ya estamos de nuevamente Cantando, glorificando el santo nombre de nuestro Padre Dios Agradeciéndolo de familia, con esta confianza en su víctima ministerial de alabanza También hemos venido con la comunidad juvenil que se presente Muchas bendiciones de tu vida Vamos a ver la comunidad juvenil que vive Y a su nombre Cosemos en el santo nombre de nuestro Dios Padre Todo por eso, porque él no merece Porque él es el dueño de nuestra vida, de nuestra salud Sus grandes bendiciones Toda la familia, los que están en diferentes lados Muchas bendiciones Y ahora nos arrancamos con este canto Que se titula esta horita Para la honra y gloria de nuestro Dios todo Poderoso Levanta tus manos Y canta conmigo Este alegre alabanza A mi salvador De adoración Oh Dios te cantamos con todo el corazón Pero con alegría de nuestros hermanos ¡Oh Dios te cantamos con todo el corazón! ¡Oh Dios te cantamos con todo el corazón! ¡Oh Dios te cantamos con todo el corazón! Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser tiempo De acuerdo en todo el corazón Corazón, levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo Porque eres digno Señor, digno de alabanza, porque eres digno Señor, digno de adoración Te cantamos poderoso, con mucha alegría y con mucho amor a la familia Vamos a ver que vive, otro poquito más fuerte, estamos de alegría agradeciendo a nuestro ser supremo Cuando dicen amén, cuando dicen gloria a Dios, un grito de júbilo Éxito para la honra y gloria de Dios poderoso Seguimos cantando y fijando el santo nombre de nuestro Padre Dios Que merece la honra y la gloria, compartiendo el gozo y la alegría con esta familia Tomás ¿Verdad? Muchas bendiciones a todos los de la familia, a todas las directivas que están presentes Todos los hermanos, nos reunimos, el gozo y alegría ¡Gracias!